Now watch the summer pass So close to you Papi, quiero bien, papi Otro no va a atardecer, que mis ojos ven Que a mi besito debo agradecer Con familia y amigos que me quieren bien De que está conmigo sin importar que Tengo que expresar lo que siento hoy Porque mañana yo ya no sé si estoy Tener a mi princesa que me diga que Papi, te quiero bien, yeah, yeah Papi, te quiero bien, yeah, yeah Ya que la vida es muy corta Y a veces no expresamos lo que sentimos a los que realmente importan Les dedicamos esta rola y agradecemos a Dios hora tras hora Porque no han sido de momento Porque su compañía voluntad y sentimientos son eternos Porque han estado ahí cuando menos lo espero Porque han tenido un buen consejo Sabemos que la vida no es solo dinero Por eso gracias a Dios por los parceros, los verdaderos Los familiares, mi padre y mi madre Hay como los quiero Agradeciendo a Dios porque te vi nacer Por ser la razón de mi ser Porque mi Cristo fue agradeciendo la confianza Amistad sincera y tolerancia Mucho respeto pa' mi cruz la alianza Humildad, perseverancia y respeto Representando Otro nuevo atardecer Que mis ojos ven Y a mi besito debo agradecer Por familia y amigos que me quieren bien De que están conmigo sin importar qué Tengo que expresar lo que siento hoy Porque mañana yo ya no sé si estoy Tener a mi princesa que me diga qué Papi, te quiero bien, yeah, yeah You know what I mean, papi te quiero bien, yeah, yeah I just love you En un mundo que muchos hacen nada Pocos hacen mucho Para sanar hay que agradecer Hasta el que te ha dado la espalda Algo te ha enseñado Sin dudarlo si tengo el poder de crecer Agradeciendo y reconociendo Que no soy perfecto Ni tengo los retos Pero algo he de decir Y si a ti te ofendí Hoy ya reconocí Que ese no era yo So move on No te estanque No te deprimas Dile a las personas más cercanas Que te cuidan Que no los olvidaste Que siempre perdonaste Y que lo llevas en la mente Aunque nunca se los digas Get up, get up Escucha la noticia Siempre la conciencia Será tu policía Aprende a agradecer Y a reconocer Lo que significa Quererte bien Now watch the summer pass So close to you And now somos one La familia Ele y Moscon Yo te quiero mi Te quiero mi